Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de las 24 horas de Le Mans 2017 Y bueno, como sabemos, en la pasada edición de las 24 horas de Le Mans de este año 2017 La victoria fue para el equipo Porsche, porque como sabemos Antonio García se subió al podio en GTE Pro Después de luchar por la victoria de su categoría está la última vuelta, el piloto español Antonio García Y bueno, como sabemos, ganó Porsche, ganó la segunda unidad del equipo pilotada por Timo Bernhardt O sea, Timo Bernhardt, así se llama él, por un repudiado por Red Bull como Brenton Hartley Y Earl Bamberg, que cuenta con sus participaciones en LMP1 por victorias Y esta victoria contra todo pronóstico no por la mayor velocidad de la japonesa Toyota Sino porque el vehículo fue precisamente el primero en tener problemas mecánicos, es decir, de forma paradójica El primero en quedar descartado para la victoria La continuidad de la reglamentación, bueno, técnica acostumbra a tener un aumento de velocidad tal como se ha visto Y en un aumento de la fiabilidad que ha sido la gran ausente Ninguno de los LMP1 se ha librado de los problemas mecánicos hasta el punto de que solo dos, de nuevo Curiosamente, los dos primeros tuvieron problemas y quedaron descartados y han conseguido ver la línea de meta Y bueno, apenas en las cuatro horas de carreras, el Bamberg entraba a boxes con problemas en el tren delantero El Porsche, bueno, estuvo 65 minutos en la parada de boxes Pasada las siete horas, era Wemi el que reportaba problemas con su Toyota Y pasando en boxes dos horas, el ganador ha conseguido sumar 367 vueltas lejos de las 384 de la edición pasada de 2016 Y si Toyota se queda con 358 vueltas, no el ganador, pero sin subir al podio debido a la gran fiabilidad Y mejora de los LMP2 que se colaron entre ambos Y la mejora de los LMP2 ha sido muy evidente porque han logrado dar nueve vueltas Más que la pasada temporada, mejorando la vuelta rápida de Roberto Meri de 2016 Establecida en 3.036.259 milésimas hasta el 3.028.632 vueltas Y la categoría privada ha rozado a la gloria y lideraron hasta la última hora de carrera Y además han conseguido meterles una vuelta en esa última hora Y aún así quedaron en la memoria el podio absoluto al que han logrado subir dos de los LMP2 Superando los cinco de los seis LMP1 Y bueno Y la alarma saltaron de nuevo y un Toyota se quedaba por el camino Y el sueño nipón se acababa antes del ecuador de la prueba Y bueno, una velocidad y fiabilidad no ha tenido Bike Coles Tristemente retirado de carrera tras solo siete vueltas Lo cual no es más que un fiel reflejo en la trayectoria de este particular automóvil Fiabilidad que tampoco tuvo el Toyota de Conway, Kobayashi y Sarrazen Recordemos que Conway y Sarrazen compitieron en la Fórmula E Y bueno, fue mala suerte para el equipo Toyota Con la victoria encarrillada para el Porsche número uno Cuidando la mecánica rodando en tiempos de LMP2 Solo una catástrofe podía evitar el triunfo del equipo alemán Y bueno, y así fue el vehículo de Gianni Lotherer y Tandy Se quedaba parado en pista Y como sus rivales sin poder regresar a boxes Tras liderar la carrera durante más de diez horas Porche perdía una de sus basas con 318 vueltas Y sus posibilidades de victoria pasaban por una remontada Sin errores del segundo Porsche como al final ocurrió También hasta entonces el equipo de Jackie Chan DC Race de Hopping Tung Lurent Jarvis Rosó la gloria liderando la prueba y soñando con Conseguir el hito de lograr la victoria absoluta Con un vehículo de la categoría menor Y bueno También fue gracias a la Y un tercer puesto absoluto fue para la victoria O sea, y un tercer puesto absoluto fue gracias a la actuación de Piquet Y también a dos vueltas al ganador Completó el podio de forma quizás inesperada La segunda unidad del Jackie Chan DC Race Pilotado por Cheng Comendi Y Brandl Tras aprovecharse un error difícilmente explicable de André Negaro Negrao A bordo del Signatec Alpine Y bueno Y bueno El United Autosport se quedó sin premio Pilotado por Owen De 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 Albuquerque Quienes Con un quinto puesto se quedan con el Consuelo Haber sido el mejor chasis No Oreca de Con su Liger JSP 217 Y bueno El Chevrolet Corvette C7R De Antonio García Acompañado de Jan Magnussen Y Jordan Taylor Ambos vehículos Realizaron Su última parada Cargando combustible Y saliendo pegados Así A una hora en margen Para luchar Como no podía hacer De otra manera La categoría GT Pro Se encargó de ofrecer Una lucha por la victoria Hasta la última vuelta Una lucha como Protagonistas Del Araico Aston Martin Vantage De Turner Serra Y Adam Y bueno Y también por Gran victoria Por el Ford GTD Ehh Prilux Tink 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 Net Y Derani Miguel Molina Bueno Finalizó su primera 24 horas De Le Mans Cerrando un quinto Un quinto puesto A bordo del Ferrari 488 GT Que ha completado Que ha compartido Con Rigón Y Bert Justo detrás Del Porsche De 911 De Lietz Makoweki Y Pilek Y no deja Otra cosa Que cinco fabricantes Distintos En las cinco primeras Posiciones Bueno No voy a contar más Porque esto es Demasiado largo Y ya saben La victoria fue Totalmente Del equipo Porsche Continúa una racha dorada Sumando un tercer triunfo Consecutivo De forma absoluta En una edición Que será recordada No solo por las altas Temperaturas Que ha tenido Circuito De Satre Sino también Por la primera edición En la que Toyota Trajo tres Prototipos Apostando el resto Y quedándose sin opciones Antes que nunca Bueno Ese era mi resumen De las 24 horas De Le Mansi Bueno Con esto me despido Nos vemos Adiós Camifuera Chao Chao